Música 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 Que vas a casarte Lo dijo el pura en la iglesia Música Y si no pienso A verte Porque eres cerca y Tranquilo No voy a esperarte El otro es El que me pesa Mientras la gente Escuchaba las tres Sabo a las naciones El señor cura Mira mis ojos Con intenciones Pero Que la más chiste Lo muestro En tus confesiones Pero ya te tengo El regalo de boda Por estar en tus manos De alivines De la casa Donde ayer Fuimos amantes Música Música Mientras la gente Escuchaba Las tres Se volvieron a estaciones Música 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 Música